Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrea Monserrat y hoy les vengo a contar y a dar motivos de por qué aprender a programar. Bueno, mi perfil es de actuario. Actualmente estoy estudiando actuaría en la Universidad Autónoma de Querétaro. Sin embargo, me he desarrollado y he adoptado algunas habilidades en programación. Yo aprendí a programar a partir de la universidad. Previo a eso, en mi vida había visto algo de programación, ni siquiera sabía qué eran los lenguajes, nada. No tenía ni el mínimo conocimiento del tema. Y sin embargo, pues ahora puedo decir que casi es a lo que me dedico. Bueno, porque hoy en día la programación ya no es un campo exclusivo de los ingenieros y los computólogos. Y esto lo digo porque justamente como mi caso, hay muchos de otras profesiones que hemos tenido que hacer un salto de nuestra profesión de origen para completar, como complemento de nuestro perfil y para acceder a lo que requiere la industria. En una entrevista para televisión, Steve Jobs dijo, todos en este país deberían aprender a programar una computadora o algún lenguaje de programación. Y esto lo dijo porque, según él, te enseña a pensar. Bueno, él lo comentaba porque para él era muy similar a ir a la facultad de Derecho. Y no es que pensara que cualquiera pudiera ser abogado, pero estudiar Derecho, sin embargo, nos resultaría útil a todos. Entonces, aprender a programar de igual manera nos resultaría útil a todos o a qué se refería uno de los fundadores de Apple con esto. Bueno, pues vamos a hablar más de ello. Y a continuación. Cualquier tipo de estereotipo, pues no han hecho otra cosa más que alejar a muchos estudiantes de lo que podría haber sido una gran oportunidad profesional. Y sin embargo, por dejarnos, digamos, guiar por ellos, pues estamos perdiendo esta oportunidad de incursionar y ser parte de, digamos, esta nueva era tecnológica. Y también una parte importante es que si eres paciente y realmente, pues, lo vas trabajando y demás, te vas a dar cuenta cuando todo compile que sí va a funcionar, ¿no? Y pues eso está maravilloso. El déficit en la industria. Aprender a programar puede abrirnos demasiadas puertas, tal vez a un mejor empleo, a nuevas áreas de trabajo o incluso a una nueva forma de ver cómo funciona nuestro gano de alrededor. Y por si eso no fuera suficiente, vamos a ver algunas de las estadísticas. En México, la demanda de profesionales con habilidades tecnológicas rebasa la oferta. El sector productivo en sistemas y tecnologías de la información es responsable de generar el 10% de los empleos nuevos al año. La falta de programadores es un problema de desarrollo económico para el país porque, pues, no hay recursos suficientes humanos para atender a la demanda de la industria tecnológica. Tan solo, por ejemplo, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior presentó en su informe del 2015-2016 un total de 6.445 ingresados de carreras relacionadas a la tecnología en toda la República Mexicana. Y este número no ha cambiado mucho con los años, por lo cual es fundamental que se promueva la formación de estos profesionales ya que las universidades, pues, no alcanzan a ingresar el número de programadores que se requieren para atender a los niños. Una de las áreas con mayor falta de recursos es la ciencia de datos, donde las bastantes crecen hasta un 20% al año. Y para esta profesión existen realmente pocos programas educativos que sean formales o que sean impartidos por instituciones universitarias. Por ejemplo, apenas en la UNAM, tiene un o dos años que se abrió, digamos, la licenciatura en ciencia de datos. Otras universidades, más bien todas privadas, ya habían abierto la maestría de ciencia de datos o maestría de cines. Sin embargo, en México, pues, vamos muy atrasados si lo comparamos con otros países donde existen hasta más de 60 programas educativos que ya lo tienen de manera formal, ¿no? Pero, bueno, la ventaja de esto, o al menos para mí, es que algunos matemáticos, acuarios, físicos, pues, hemos tenido que emigrar y aprovechar nuestras habilidades y, pues, conocimientos, tanto en estadística, probabilidad y demás, para poder desarrollarnos en esta área. Otro gran déficit que presenta la industria es el de mujeres. En tecnologías de la información, apenas el 17.1 son mujeres. Y este déficit de mujeres en el campo laboral viene desde el número de estudiantes que ingresan a carreras tecnológicas, a las llamadas STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Según la UNESCO, solo el 35% son mujeres y las que se enfocan en tecnologías de la información son apenas una de cada 30. O sea que, si de 100 mujeres, solamente 35 deciden irse a la parte científica, con suerte, o más bien, sí, pues, sí, con suerte, dos de esas chicas se van a decidir estudiar algo de tecnologías de la información. Y, pues, es realmente muy poco. Y la situación, pues, constituye un problema cultural, democrático y educativo. Las familias, las comunidades, las instituciones no hacen énfasis suficiente en las capacidades que las mujeres, pues, tenemos para destacar en dichos áreas. Y estas disparidades de género son tanto, pues, obviamente muy alarmantes cuando se considera que, en general, las carreras vinculadas con el STEM constituyen, pues, los empleos del futuro, la fuerza motriz de la innovación, el bienestar social, el crecimiento inclusivo y el desarrollo. Y, bueno, si las mujeres no estamos incluidas en este nuevo desarrollo de inteligencia social, de automatización, de nuevas tecnologías, pues, como diría Karen, digamos, la informática es demasiado importante como para solo dejarla en manos de los hombres. Así que, mujeres, que es necesario dejar el equipo que es parte de esta nueva era en la tecnología. Bueno, hablando de nueva era, pues, ¿qué hay con el futuro del trabajo? Las investigaciones recientes sugieren que la automatización tiene el potencial de agregar 15.7 billones de dólares a la economía mundial para el 2030. Esta cifra viene equivaliendo a un aumento del 14% en el PIB global. Sin embargo, para alcanzar todo el potencial económico, los expertos de otras disciplinas también necesitan entender de nuevas tecnologías. Y, bueno, esto podría parecer obvio, ¿no? Si antes todos escribían en la máquina y ahora todos, no sé, usamos correos y demás, es la adaptabilidad a las nuevas tecnologías. Sin embargo, esto está creciendo de una manera, podríamos decir, más rápida o más rápida. Por lo menos, pues, se van a llevar menos recursos y recursos más potentes que van generando realmente este crecimiento de manera más grande, ¿no? Un ejemplo de ello es la automatización. Este se debe a que existe un riesgo asociado a la pérdida de empleo. En México, podría representar el 19% de ello, un equivalente a 9.7 millones de empleos, que se podrían ver afectados. De este 19%, el 25% aproximadamente podría haberse afectado en los próximos 5 años, y el otro 75% entre los 5 y 15 años. Para algunos empleos, la automatización mejorará la capacidad de cada trabajador para realizar tareas, aumentando la productividad de la fuerza del trabajo. Debido a los posibles impactos de la automatización de los empleos, se requieren tanto de políticas de largo alcance para el desarrollo de competencias y que estas no solamente incluyan financiar más programas de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, que realmente han cumplido muchísimo más falta en nuestro país, sino que también se debe hacer hincapié en la flexibilidad para adquirir nuevas capacidades y entre ellas aprender a programar. Y esto lo digo principalmente por, por ejemplo, nuestras generaciones, que ya no estamos en universidad y demás, o que ya no podemos, digamos, empezar a programar desde primaria. O sea, ya pasamos por estos años y entonces es necesario que se tengan esta flexibilidad los empleadores, como estos empleados, para poder presentar, bueno, poder aprender un poco de estas nuevas tecnologías. Y bueno, una de las cosas por las que yo me considero una entusiasta de la inteligencia artificial es porque veo la oportunidad de que este avance tecnológico nos permitan desconectarnos de trabajos, receptivos y aburridos. Y le demos nuestra atención a un mayor tiempo al ocio, nos permitan recuperar el arte, la lectura, la buena música, como si fuera una... como si fuera una iluminación, como la iluminación de los tiempos atrás. Y bueno, ¿por qué no convertirnos, por ejemplo, en jardineros de margen, que se habita con todo este boom espacial y demás? Creo que el poder automatizar ciertos trabajos o poder, digamos, no sustituir completamente a ciertos trabajadores, sino poder crear nuevas alternativas de trabajo, pues nos va a permitir, tal vez, explorar tanto nuestro mundo como incluso otros mundos, ¿no? Ya pensándolo de una manera más futurista. Y además nadie sabe los trabajos que van a poder generar estas nuevas tecnologías. Un referente al futuro del trabajo que en lo particular estoy escribiendo y me gusta mucho porque la autora hace una investigación de que no todos los trabajos serán sustituidos es del libro, tal vez de quien pueda, de Andrés Oppenheimer. porque además de que sí nos habla sobre distintos trabajos actuales y cómo podrían funcionar acompañados con las tecnologías, también destaca distintas ocupaciones del futuro que podrían surgir, que tal vez sean necesarias. Y bueno, algunas de ellas, que es asistente de salud, analista de datos, ingeniero de datos, policías digitales, cuidadores y programadores de robots, profesores, especialistas de energías alternativas, creadores de entretenimiento y contenido. Y bueno, todas estas habilidades, todas estas tecnologías, les digo, perdón, todas estas ocupaciones, sin lugar a duda, necesitan de habilidades tecnológicas. Y bueno, ya, ahora sí, hablando de por dónde empezar, porque ya les dije varios motivos para aprender a programar, pues yo siento que si ya no estamos en la escuela o si apenas vamos a ingresar a la universidad y demás, igual, pues, puede que tengamos esa disciplinita de qué es la programación, de saber si quiero aprender algo, no importa si... Bueno, me ha tocado conocer personas que conocí un chico en Twitter, que por ejemplo, el arqueólogo decidió algunas programas también, y bueno, fue como un referente para mí, porque dije, pues, no fue como algo, una línea, digamos, directa a la programación, ¿no?, como tal vez que hubiera sido de actuaría. Sin embargo, pues, le llamó la atención, y si alguno de aquí, de ustedes, les llama de igual manera la atención, pues les voy a decir por dónde podrían empezar. Lo primero es no intimidar. No necesitan ser unos genios para aprender a programar, lo único que necesitan es ser persistentes. Y antes de picar código, es un ejercicio muy práctico informarse sobre el tipo de lenguaje que queremos aprender primero. Para ayudarnos, existe en internet el índice QOB, donde cada mes se establece un ranking sobre la popularidad de los lenguajes de programación dentro del sector. Aquí podemos encontrar algunas métricas, como la demanda del lenguaje, el mercado laboral, los rangos salariales, que, bueno, pues, realmente son muy importantes si queremos, como, obtener algún provecho económico de la programación, ¿no? Yo recomiendo iniciar con Python, porque es un lenguaje de tipo general, con aplicaciones en muchísimas áreas, con una síntaxi sencilla. Pero, bueno, al final es como escoger un libro, y puedes hacer caso a todas las recomendaciones, y todos los rankings, a lo que te diga Andrea, a lo que no te diga, pero de nada va a servir empezar a leer un libro si no lo vas a terminar. Así que, al final, tú escoge tu lenguaje de programación. Ahora sí, después de escoger un lenguaje, podemos navegar por distintas plataformas, como Bucera, Udénico, Académico, Digo, que con disciplina nos pueden servir para aprender a programar. Estas que mencioné son porque específicamente se dedican a dar cursos para programación, que viene desde cómo instalar Anaconda, R, demás, Python, que, bueno, yo, en lo personal, yo sí necesité, porque al inicio, les juro que ya no sabía nada de eso. Y ya están desde el desarrollo de mis proyectos, que, pues, bueno, también son muy útiles. Y, bueno, si ninguno de los programas educativos o demás recursos lo comente, pues, también existe YouTube, que es el gran invento de este siglo, y que es una gran herramienta definitivamente para los autodidactos. De igual manera, si ustedes en un futuro quieren tener un, una parte más teórica, entender la teoría de los, la matemática de los algoritmos y demás, entender la estadística que está detrás u otras cosas, pues, siempre es de gran apoyo tener libros, papers, también son un gran recurso. Y, bueno, estos, afortunadamente, se van actualizando también mucho. La academia, creo que, también, está apoyando mucho en esa parte. Y, bueno, también los centros de investigación de grandes empresas, ¿no? Podría decirse que para intereses propios, pero, pues, también de la comunidad, como Google, Facebook y demás. Y, ahora que no, llegó el momento de preguntarte qué podría hacer, qué podría hacerme la vida más sencilla. Es el momento de hacer una mejora o resolver una necesidad y puede comenzar siendo un proyecto escolar o algo de trabajo que necesites automatizarme. Que diga, ¿se está donde están a decir? Creo que la podría automatizar y sería un buen reto. Y es que, como decía en la pasada ponencia, no hay otra mejor manera de aprender que no está haciendo las cosas. realmente, es como, bueno, yo también soy de esa idea y también realmente la respaldo porque, al menos, a mí me funcionó. Sí, puedes llevar cursos y demás que, en verdad, ellos sirven como bases, pero, no vas a aprender que no es hasta que ya estás haciendo algo en el trabajo o demás, donde, oh por Dios, donde encuentro esto, ¿no? Y es buscarle y bueno, sin duda alguna es parte del desarrollo del programador. y bueno, y ahora sí, a programar y a desarrollar. Ahora sí, espero que les haya convencido, les haya movido un poco esta idea de aprender a programar, a recapitulando por qué debería aprender a programar, pues tenemos que, porque programar ha servido para el desarrollo de la humanidad, porque permite desarrollar habilidades principalmente para resolver problemas, porque existe una sobredemanda en el país de profesionistas con habilidades tecnológicas y porque el futuro del trabajo lo explica. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.